¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en la Ciudadela, en Draenor. Algunos de vosotros diréis, pero Holes, ¿qué haces aquí? ¿Qué pintas en la Ciudadela? ¿Guías de la Ciudadela? No, por favor, ¿eh? ¿Guías de la Ciudadela? No. No, hombre, no, no vamos a hacer una guía de la Ciudadela a día de hoy, pero sí vamos a hablar del sistema de housing. Y estoy en la Ciudadela porque el sistema de la Ciudadela que tuvimos en su día en Warlord Draenor se parece en ciertas cositas, lo digo, se parece entre comillas al sistema de housing. Ya sabéis que el sistema de que podamos tener una casa con nuestro personaje, dicho de otra forma, sistema de housing, siempre me voy a referir al sistema de housing porque siempre se ha referido así, aunque sea una palabra inglesa, es algo que todos los jugadores o muchas partes de los jugadores han estado solicitando a Blizzard expansión tras expansión. Y Blizzard siempre se ha pasado la pelota uno tras otro y nunca nos ha dicho realmente si lo vamos a ver algún día implementado o si no. Simplemente nos han ido diciendo, sí, lo pensamos por una expansión, pero luego no pudimos, es algo muy complicado de implementar, lo queremos implementar en el futuro, es algo que tenemos pensado poner, nos gustaría, no nos gustaría, siempre han esquivado esta pregunta y nunca lo hemos tenido. Sí que es verdad que otros MMOs que actualmente se encuentran disponibles en el mercado, sí lo tienen y vamos, solamente Final Fantasy o New World son ejemplos de MMOs que lo tienen totalmente disponible y funcional, pero en el WoW todavía no. Yo personalmente creo que lo vamos a ver en el futuro y esto no es un vídeo directamente hablando de cómo me gustaría a mí el housing, si no es un vídeo importante porque el housing ha aparecido en los foros oficiales de WoW. ¿Y esto cómo es? Pues bien, para quien no lo sepa, Blizzard ha formado un consejo de comunidad de WoW. Básicamente esto es una serie de jugadores que han sido seleccionados tras rellenar un cuestionario por los empleados de Blizzard, han sido seleccionados por ellos, se han unido a un foro especial, un apartado especial en el que solamente pueden comentar. Ellos y los desarrolladores aunque todo el mundo puede leer. Pues bien, uno de los temas tratados y que han abierto en este foro es el sistema de housing. Y tenemos aquí el artículo que hemos publicado en Alterten y Consejo justamente en la caja de descripción de este mismo vídeo, por si lo queréis pasar o lo queréis leer más detenidamente, que hablan sobre este sistema, sobre la posibilidad de que tengamos una casa con nuestros jugadores, con nuestros personajes. Voy a leer un poquito lo que nos dice este artículo y voy a hacer ciertas matizaciones y os voy a dar un poquito mi opinión de cómo se desarrollaría este sistema en el caso de que, yo que sé, vengan el 10.0, 11.0, etc. Lo dicho, esto no está confirmado por Blizzard, lo que está aquí escrito lo ha escrito un miembro de la comunidad. Blizzard todavía no se ha pronunciado sobre este tema, aunque sinceramente ni creo que se pronuncie, porque imaginemos que viene en el 10.0 que nos va a decir, si lo vemos realmente interesante, aunque cambiaríamos... No, probablemente no digan nada y más si lo van a poner. Yo creo que ya es hora de que Blizzard lo ponga, pero bueno. Vamos a ver, nos dice lo siguiente. La comunidad ha estado añorando el sistema de housing para los jugadores más o menos desde el inicio del juego. Otros MMO ya han logrado grandes avances en este tema y sigue siendo notoriamente ausente en WoW. Las Ciudadelas realmente no cuentan, por eso de hecho estamos en la Ciudadela. Aunque sí tiene ciertas características de housing, no es en sí el housing. En caso, en este post, me gustaría iniciar una conversación sobre lo que realmente queremos de las casas para los jugadores, comenzando con mis propias opiniones. ¿Por qué casas para jugadores? ¿Por qué deberíamos de tener el sistema de housing en World of Warcraft? ¿Por qué una casa para nuestros personajes? Aparte de las Ciudadelas, no hay lugares reales en WoW que realmente podamos decir que son nuestros. Eso es correcto. No poseemos nada en Azeroth. Y las Ciudadelas no nos ofrecen una forma particularmente buena de expresar quiénes somos. Correcto. Básicamente porque está todo predefinido. O sea, tú lo que construyes está todo predefinido y en este caso todos los edificios son exactamente iguales. Todos los jugadores tenemos el mismo edificio, la misma disposición, las mesas están igualmente colocadas, las sillas en la misma posición, todo igual. ¿Vale? Quizás te preguntas ¿para qué sirve esto al jugador? O sea, ¿para qué queremos una casa? Si eso no sirve realmente para nada. Y la respuesta es prácticamente para nada. Correcto. No está destinado a visitar su propia casa para prepararse para una banda, Míticas Plus o jugador contra jugador. No necesitas pasar por allí para aceptar tus misiones diarias. No necesitarías visitarla en absoluto si no te apetece. Entonces, ¿para qué sirve? Esto es una buena pregunta. Si realmente este sistema no sirve para absolutamente el endgame, no serviría para nada, digamos, para hacer PvP o para hacer PvE. ¿Para qué lo queremos? Pues bien, nos lo dice aquí y tiene toda razón. Desde la perspectiva de un jugador de rol, la respuesta es fácil. Los personajes del jugador tienen casas y nos gustaría utilizarlas para hacer rol. Hay personas que realizan rol o pertenecen a servidores de rol. Esto les ayuda muchísimo el tener su propia casa o vecinarios. Sería la auténtica leche para rolear. Pero hay razones para usar las casas incluso si no eres un jugador de rol. Quizás te guste construir casas y quieras mostrárselas a tus amigos. Tal vez hayas recolectado algunas recompensas raras y prestigiosas y quieras exhibirlas. Y tal vez no quieras que nadie vea tus cosas, pero realmente te encanta coleccionar muebles por el simple hecho de hacerlo. Las razones son infinitas. Básicamente, el hecho que nos está dando aquí es ¿por qué queremos casas? ¿Por qué nos gusta coleccionar? ¿Por qué nos gusta exhibir ciertas recompensas? Básicamente, ¿por qué os gusta tener Invencible? ¿Por qué os gusta tener la cabeza de Vimiron? ¿Por qué os gusta tener un caballo de fuego? Si realmente no sirve para absolutamente nada. Realmente, da igual que vayáis sobre un pony que vayáis sobre una cabra voladora. Al final del día, hacer PvE o hacer PvP, eso no te garantiza nada. Simplemente es algo cosmético, algo de colección. Pues exactamente es como se tiene que enfocar o como nos indica aquí lo que quieren ciertos jugadores. Tener una casa para tener otra cosita más que hacer dentro del WoW, que coleccionar. Coleccionar muebles, coleccionar casas, o tener una casa más grande, más pequeña, pero eso irá a continuación. Simplemente que sea algo secundario, pero que nos ayude a tener más contenido para aquellos, sobre todo, que nos gusta coleccionar. ¿La vivienda de un jugador tiene que tener un propósito en el juego actual para que valga la pena invertir? No lo creo, pero simplemente el hecho de añadir otro apartado de coleccionismo y creatividad ayudaría enormemente a la experiencia de muchos jugadores. Correcto. Simplemente es un apartado más en el juego que puedes hacer o no. Si te importa un carajo las casas o si te importa un carajo el coleccionismo, pues no lo hagas. No pasa nada. Pero eso no quita que el resto de jugadores no puedan tenerlo. Básicamente es coleccionismo. ¿Cómo debería de funcionar el sistema de housing? Esto es un poco complicado de responder, pero haré todo lo posible. Los tres aspectos más importantes de las casas para los jugadores, en mi opinión, son la colección, la construcción y la exhibición. Exhibición. La colección se refiere a todo lo que está dentro de la casa, por ejemplo. La construcción, cómo es la casa y la exhibición que podemos mostrar dentro de ella. Colección. Los muebles y otras recompensas cosméticas para tu casa deben agregarse como recompensas de varios tipos de juegos. Misiones, logros, mazmorras, bandas, intendentes, incluidos jugador contra jugador, tesoros, secretos... La lista continua. La lista prácticamente es infinita. Y algunas de estas recompensas deberían llegar del contenido antiguo. Lo que nos da una razón más para volver a visitar el pasado. La mayoría de los recursos que podríamos usar ya existen en el juego y estoy seguro de que a alguien del equipo del arte le encantaría tener más ideas. ¿Qué nos está diciendo? Que varias de las cosas que podemos implementar dentro de la casa o, por ejemplo, para construirla, que se irá en el apartado siguiente, lo podemos utilizar de todo lo que existe ya en el juego. Por ejemplo, los muebles. Podemos obtener un mueble determinado o una skin de un mueble derrotando X banda o derrotando X boss o acudiendo a cierto mapa. O, por ejemplo, aquí no lo dice, pero esto lo pongo yo. ¿Por qué no poner una profesión que sea evanista o sea carpintero o leñador? No lo tenemos en World of Warcraft. Imagínate que esa profesión solamente esté destinada, por ejemplo, leñador, profesión secundaria, estilo minería, arboristería, en el cual es recolección de leña de diferentes tipos de madera, de todos los árboles que hay en el mundo. Y con esos tipos de madera podemos fabricar los muebles para el housing. Imaginaos una expansión inicial en el cual, una expansión inicial. Imaginemos que en el 10.0 pongan el housing y te haces leñador o carpintero, que el carpintero puede tener los dos. Puede ir seguramente a por el material o hacen el leñador y hacen el carpintero. Pero imaginemos que hace el carpintero o el evanista, ¿vale? En el cual ya puede cortar talar y puede fabricar. Imaginemos que están juntos, que no hacen dos. O sea, ¿vosotros os imagináis todos los muebles que vais a poder fabricar para una casa y que vais a poder vender? ¿Y todo lo que implica esa nueva profesión? Es que es más contenido para el juego. Sí, secundario, pero es contenido. Que eso no quita que tengan que, digamos, dejar a un lado el contenido de high-end. No, pero cuantas más cosas tengamos para hacer dentro del juego, mejor. Nunca tiene que... Porque sé que va a llegar este comentario. Bah, pero si se dedican a hacer el housing van a descuidar las bandas, van a descuidar los vejes, arenas. No. Eso no debe ser así. ¿Vale? Eso lo voy a dejar claro. Si haces un sistema de housing, esto quiere decir que no vas a descuidar lo otro. Evidentemente, no tiene que ir en contra del contenido high-end. Tiene que sumar al contenido de World of Warcraft. ¿Vale? Es como si no te gusta hacer duro de majotas, no lo sacas. No pasa nada. Pero ahí está. Y el que lo que hace, lo hace. Lo dicho, yo creo sinceramente que añadir una profesión como evanista o carpintero o leñador dentro del sistema de housing sería increíble. Increíble. Vamos con el apartado de construcción. La construcción es más complicada, ya que no estoy seguro de cuáles serían las dificultades técnicas. Creo que para empezar, deberías poder elegir una ubicación para tu casa, tal vez en algunas de las áreas predeterminadas seleccionadas. Básicamente que te diga. En este sitio puedes construir, como las diversas ciudades, y luego elegir entre una selección de diferentes tamaños. Algunas personas pueden querer una casa pequeña, otras pueden querer una gran mansión. Tal vez incluso nos permitan agregar más habitaciones a la casa a medida que avanzamos. Los muebles y el resto deberían ser posibles de colocar donde queramos. Al igual que colocamos ciertos juguetes como los cojines, excepto que permanecerían en su lugar de forma permanente hasta que se quiten. Quizás también deberíamos poder cambiar el tamaño, rotar y volver a darle color a algunos objetos. Aquí dice un montón de cosas. Aquí nos dice primero que, claro, el tema de dónde va a estar la casa o cómo va a ser la casa es un problema. Porque, claro, las casas normalmente deberían de estar faseadas. Porque yo no concibo que puedas poner tu casa donde te la gana. Imagínate que vas por, yo qué sé, por Tanaris y decides, un sitio que evidentemente no vas a poner en medio del desierto, salvo que estés al lado del mar. Vas por Tanaris y dices, bueno, aquí el plato me caga, pum, ya está. Y de repente todos los jugadores lo ven. No, eso estaría faseado o debería, me ha salto aquí un aviso, o debería de estar faseado para que no exista mucho problema. ¿Vale? O sea, debería de estar una región en el cual tú puedes construir. A partir de ahí veríamos si los jugadores pueden verlo, te pueden invitar o un vecindario, pero eso lo veremos a continuación. Y disculpar el aviso que ha saltado ahí, de repente que no debería. También nos está diciendo el tema de los muebles, que podamos colocarlo donde nos dé la gana. No que venga ya en un sitio determinado, sino que podamos coger, por ejemplo, una estantería y pum, pongamos en el sitio que queramos. Coger una cama y pum, lo pongamos donde queramos. Que podamos añadir habitaciones. Esto es muy importante, porque si tenemos varias casas que podemos construir y podemos tener la opción de ampliar la casa, todo eso se resume en esto. En oro. Y es una buena forma para animar también a la gente a farmear y a gastar oro. Y también de conseguirlo. Si ponen una profesión relacionada con el tema de los muebles de la construcción de temas de madera y demás. Así que... Ahí queda. Y ojo, y no solamente con el tema de madera, que pueden poner otras cositas con otras profesiones. Por ejemplo, esa estería, pues hacer unas alfombras, hacer cortinas, pueden hacer muchas cosas para decorativas las diferentes profesiones que tenemos dentro del juego. Seguimos con el artículo que es muy interesante. Lúcete. Necesitas poder mostrar tu casa. Y tengo algunas ideas contradictorias sobre esto. Me encanta la idea de que las casas estén abiertas a la vista del público. Pero creo que obligar a los jugadores a mostrar sus casas tampoco sería genial. Básicamente, porque a lo mejor no quieres que nadie vea tu casa. Si no te quieres que tu casa, pues lo tengas tú en privado y listo. Y das la opción de alternar entre abrirlo para todos y mantenerlo cerrado y privado. Pero si es público, ¿cómo se puede visitar? ¿Deberíamos de tener barrios con espacios inmobiliarios limitados? No. Eso sería horrible. Todos deberían tener acceso a esta función y mantenerla alejada de un sistema del primero que llegue es quien se lo queda. Pero los vecindarios son buena idea. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es que no debe de existir un slot, un hueco, para construir una casa y que el primero que llegue se quede a ese hueco. No. Sino que todo el mundo debería tener la oportunidad de ir a ese hueco. Como por ejemplo, crear un vecindario. Pues crear un vecindario en el cual cuando se llene, digamos que ese vecindario está completo, se fasea a otro vecindario. Que puedas, yo que sé, con tu hermandad, crearte un vecindario y que todos los de tu hermandad tengan ahí las casas y demás. Pero ahora pasamos a eso. ¿Qué pasaría si pudieras conectar tu casa con otros jugadores para crear vecindarios instanciados? Esto es lo que estábamos diciendo. Puedes caminar por una calle, ver todas las casas en ella y luego pasar a otro vecindario para comprobarlo. Siempre que sea una función opcional, creo que sería genial. Seguramente hay personas que solo quieren estar en su casa completamente solas, sin que nadie más venga a presionarlas y debemos respetar eso. Mucha verdad en esto. Es básicamente lo que tienes que tener es la posibilidad de crear vecindarios y si no, y si tú quieres estar solo, pues quites solo. Sería muy bien, muy interesante, porque aparte del rol, tener, digamos, tu zonita ahí para tu hermandad o tu grupo de amigos sería realmente interesante. Digamos que, imagínate un grupo de amigos de siete, ocho personas, que pues tienes tu vecindario y de repente, pues eso, te ves la casa de tu amigo Antonio o de tu amiga Josefa ahí al lado y dices, oye, pues mira la casa, mira qué guapo está, mira ha conseguido esto, hostia, ha conseguido esta montura, la tiene aquí en el establo, ¿sabes? Sería realmente curioso. O mira los logros que ha hecho, tiene aquí este monumento, tiene esta estatua, sería muy, muy interesante. Entonces, todavía no he hablado mucho sobre la vivienda de la hermandad. Creo que las casas para hermandades no deberían ser la primera versión del alojamiento de jugadores, de las casas para los jugadores. Básicamente porque hay gente que dice que el sistema de housing debe ser para hermandades. Porque sé que en la comunidad de rol todos abusarán de esto para que todos puedan tener sus propias casas y esto dividirá los gremios, las hermandades, en comunidades asociadas. Si vamos a conseguir casas de hermandades, preferiría que funcionen más como salones de clases y guarniciones que como viviendas para jugadores. Se trata menos de lucirse, coleccionar y demás, y más como un lugar donde tú y tus amigos se reúnen para hacer cosas geniales para la hermandad. Básicamente, esto lo que nos quiere decir es, si lo que tenemos de housing solamente es para las hermandades, lo que va a ocasionar es que yo, por ejemplo, me cree una hermandad entera para tener mi casa. Y ya está. Punto. Al final, muchos haríamos eso. Crearnos nuestra propia guild en la que estemos solos y nos ponemos ahí. Y ya está. Y tenemos nuestra propia casa sin que nadie interaccione y demás. O sea, debería ser el tema de la casa de la guild. Por ejemplo, dentro del vecindario, debería ser algo, o si queramos un vecindario con la guild, algo representativo. Digamos, como un gran castillo, como algo que han decidido quedar ahí. ¿Vale? Como algo totalmente anecdótico. Y que pueda tener alguna función, pero no debería recaer todo sobre el guild master. Debería ser algo anecdótico para mí el tema de la casa de hermandad. Para evitar que nos creemos 250.000 hermandades para estar solos con esa casa. Normas. El housing debe ser totalmente opcional y no forme parte de otros sistemas del juego. En esto estoy totalmente de acuerdo. El housing no debe interferir con el contenido final de World of Warcraft. Puede tener un intendente allí para reparar sus cosas. Pero no debería existir un banco, una casa de subastas, etc. No queremos alejar a todos de las ciudades y del resto de la comunidad. Como hicieron las ciudadelas. ¿Cuál fue el problema de las ciudadelas? Que tenía absolutamente todo dentro de la ciudadela. Tenías para reparar. Tenías la mina donde picar. Tenías para hacer boletería. Para pescar. Tenías para más profesiones. Podías conseguir materiales. Tenías el portal a la ciudad. Bueno, Arran. Es que tienes de todo. Tienes de todo. Es que no te movías. La casa tiene que ser un mero coleccionismo. Es como cuando dices. Me voy a por una montura. Me voy a por una mascota. Me voy a farmear. Bueno, pues me voy a mi casa a decorarla. A prepararla. Pero luego. Cuando tú vas a hacer contenido final. O quieres hacer profesiones y demás. Sales de la casa. Y sales al mundo. No te quedas en tu casa. Te puedes quedar en tu casa al desbloquear. O enseñárselo a alguien. O hacer algo de rol. Pero al final sales de la casa. Añada la colección de objetos para las casas y los sistemas de recompensas. Para agregar otro vector de colección en el juego. Pero preferiblemente agregados al grupo de otras recompensas. Para que en realidad no desplacen recompensas como monturas, mascotas, etc. Simplemente es lo que hemos dicho antes. Que tengamos opción, por ejemplo, de que un boss. Yo que sé. Ragnaros en Firelands. A parte de darte la montura. Pues yo que sé. Que te dé una silla con lava. Yo que sé. Algo curioso. ¿Vale? Algo realmente curioso. Es importante la privacidad de las personas. Pero también la opción de mostrar sus casas. Sin tener que invitar a otras personas a su casa. Y hagamos visitas de banda enteras. Y de alguna manera. Podemos encajarlas. Nos dice aquí. Estos son mis pensamientos iniciales. También voy a probar algunas ideas de la comunidad de rol. Sobre este tema. Y les agregaré más adelante. ¿Qué piensas sobre las casas para jugadores? Algo que harías de forma diferente. Alguna característica que te gustaría ver. Me encantaría escuchar vuestras sugerencias. Sobre qué añadir a las casas. La verdad es que el artículo está muy muy bien. Me gustaría saber vuestra opinión. Si os gustaría un sistema de housing en World of Warcraft. Si no os gustaría. Si lo veis positivo. Si no lo veis positivo. Quiero saber vuestra opinión. La verdad. Porque es un sistema interesante. Que creo que puede ser muy bueno para el juego. Tenemos que ver cómo lo enfocarían. O cómo no. Pero creo que viene bien. Yo os he dado mi opinión. A lo largo del artículo. He ido incidiendo ciertas cosas. Como por ejemplo el tema de la profesión. Pero sinceramente. Yo creo que esto sería positivo. Yo creo que un sistema de housing. Le vendría muy bien al juego. Muy muy bien. Sobre todo para aquellos jugadores. Que les gusta el coleccionismo. Que les gusta hacer algo más. Que el contenido high end. Que cuando han acabado de hacer su VG. O de su mítica plus. O de la banda de más. Pues quieren relajarse. Recolectando algunas cositas. O haciendo por ejemplo. La nueva profesión de evanista. O carpintero tal. Creo que sería muy muy interesante. Si esto llega a World of Warcraft. Espero que Blizzard tome nota. Espero que este artículo no caiga en el olvido. Yo tengo mis reticencias. Con el tema del consejo de la comunidad. Porque están poniendo una gran cantidad de información. En los foros sobre cositas. Para añadir al wow. O modificar. Y es realmente interesante. Pero no veo a los desarrolladores responder apenas. Y es una lástima. Espero que esto no quede en el vacío. Yo os lo traigo a Alter Time. Porque creo que es interesante. Aunque nos estamos yendo de madre hoy en el vídeo. Nos estamos yendo de tiempo. Pero creo que repasar estas cosas sería muy interesante. Si os gustaría que trajéramos más artículos sobre este tipo. De cosas que digamos. Está poniendo el consejo de la comunidad. O que está pensando el consejo de la comunidad. Decídnoslo en la caja de comentarios. Porque yo creo que podría venir muy bien. Ir repasando poquito a poco. Ciertas características que allí van poniendo. Y evidentemente trayéndolas en castellano. Porque allí están totalmente en inglés. Lo dicho. Espero que os guste este tipo de vídeos. Si es así. Dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto de las novedades. Recordad. Que toda la información la tenéis siempre disponible. En nuestra página web. www.altertime.es Y que todos los días. Nos encontramos en Twitch. Realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chao, chao. Chao. Yahala que va a algunaiego. No hay un Ship Selçany. Take your obedience. No hay un счит Michael. No hay un Fin. No hay un corazón igual que vírnen. seria así. No hay ningunaН�pa. No hay un decision.